6 de la mañana, 14 minutos, el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, junto al Ministerio de Cultura y al INDES, desarrollan el programa Actívate por la Convivencia, que busca alejar a los jóvenes de la violencia. En este proyecto se impulsa el deporte y el arte, además de mejorar los espacios públicos. El programa se trabaja en los distritos 5 y 6 de San Salvador. La creación de esta cartilla, que los mismos jóvenes la han trabajado, y un libro que abarca la experiencia que han tenido los jóvenes en estos procesos de participación. Donde lo que se busca es la participación activa de parte de los jóvenes, niños y habitantes claves y actores claves de la comunidad. Lo primordial es crear espacios de convivencia que permitan integrar a todas las comunidades. Que ha permitido trabajar en la limpieza de los espacios, la participación deportiva, el embellecimiento con murales de las comunidades. Por esto se apoyan las actividades deportivas y de arte, que además permiten que los jóvenes se mantengan ocupados, lejos de los grupos delictivos. El deporte es un elemento indispensable, es más, es un derecho que tiene nuestra niñez, que tiene nuestra juventud, que tiene nuestra adolescencia, para su crecimiento, para su propio desarrollo. Se trabaja con fondos de la cooperación catalana. Para fortalecer esta iniciativa a través de una cooperación financiera que ha dado la Agencia Catalana para el Desarrollo, por un monto de 230 mil puntos 72 dólares. Lo importante es que los barrios y comunidades con menos recursos son los más favorecidos con este proyecto. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.